Cielo 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 Mis padres se pasaron toda mi infancia justificándose con que yo era una niña especial Soy la mayor de mis dos hermanos pero en realidad fui criada como hija única Creo que los mayores errores siempre se cometen con el primer hijo Bueno, no sé Capaz que alguno de ustedes es perfecto Yo no A los 18 me mudé a Capital a un apartamento divino al que le dejé las paredes manchadas de sangre Sí Pero eso viene más adelante No quiero arruinarles el final todavía Antes de decir lo que soy prefiero decir lo que no soy No soy normal Todo lo que comía durante durante muchos años de mi vida duraba menos de una hora en mi cuerpo Hasta que en un momento decidí dejar de comer Y eso no quiere decir que comía poco No Simplemente dejé de comer No No me miren así Dicen que más de la mitad de las chicas entre los 18 y los 25 años prefieren ser pisadas por un camión antes que ser gordas O no Empecé a investigar No me quedé quieta Y todo lo que leía era negativo Era malo Pero yo había dejado de comer Y me sentía bien Y eso no lo decía en ningún libro Ahí también me di cuenta que había otras como yo Y que no teníamos que estar solas Teníamos que apoyarnos Por eso Por eso creé mi propio blog Y mi alter ego Lagrima Lagrima era un gurú virtual que pregonaba al mundo que la anorexia no era un desorden alimentario sino que un estilo de vida Ey Ey Diferenciate de todos Comer lo puede hacer cualquiera Desde Desde un médico hasta Hasta un albañil O no Pero Ey Vos sos alguien diferente Vos podés vivir de vos misma y de tu propia pureza No dejes que nadie Que nadie corrompa el estado divino en el que estás Ahí empezaron los efectos colaterales Ahí empezaron los efectos colaterales No comer me daba sueño Pésimo humor Y lentitud mental Pero al final los efectos negativos pesaban menos Porque todas teníamos un mismo objetivo La perfección Somos princesas Si nos reconocían en la calle Se daban cuenta que todas pensábamos lo mismo Nunca Pero nunca Se es demasiado flaca La verdad es que yo en realidad lo único que quería era Era que Alejo se preocupara por mí Y quería ser la mejor anoréxica del mundo Nunca supe bien por qué no me morí Fueron meses Tienes Y años para salir Pero Tuve que aprender a no lastimarme Y eso que había descubierto Mil formas de hacerlo Sufrí Y también hice sufrir a mucha gente Pero descubrí que todo es relativo Y que no soy solo esa parte dolorosa y conflictiva Y que puedo ser yo cada tanto Y que después de todo Me gusta estar acá Y aunque sé que nunca nadie iba a entender lo que yo viví Si estoy segura de que alguno de ustedes Alguna vez de su vida estuvo absurdamente enamorado O absurdamente triste Absurdamente vivo O absurdamente muerto En fin Absurdo Agreed Muchas gracias No Seguida Seguida No No Gracias.